Hello Dreamers, bienvenidos otra vez a su canal de literatura, el caldero literario. Yo soy López Lupin y como siempre es un gusto y un placer tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pues muchísimas gracias por verme. En esta ocasión vengo con nuestra sección de organización literaria. Sí, creo que abuso un poco las reseñas, pero bueno. Entonces, viendo un mensaje que me dejó uno de ustedes en Facebook, se me ocurrió esta bonita idea. Vamos a ver qué es el bloqueo lector, su diferencia con la resaca literaria y les voy a dar algunos tips para cuando les pasa esto y no entren en pánico, porque es la cosa más normal del mundo. Así que, vayamos a ello. Bueno Dreamers, les contaré que a principios de año, enero, febrero, marzo todavía, empecé yo con un fuerte bloqueo lector. En mi caso el bloqueo lector fue generado porque me recomendaban muchos libros. Yo soy de, voy a agarrar lo que quiera y voy a leer y... Entonces, se me juntó los libros editoriales, amigos me decían qué libros podría leer, o yo ya leí este, yo ya leí el otro, y yo dije, ah, me están ganando, o no sé, cosas así que me estresé o como quieran verlo, me saturé y no podría leer. Si se dieron cuenta, en enero leí 4, o sea, ¿qué está pasando? Bueno, en junio también, pues eso fue otras cosas, no tiene que ver tanto con un bloqueo lector, eso es muy puntilla parte. Pero, les diré que el bloqueo lector es el simple hecho cuando no tienen ganas de leer. Agarras un libro y por más que estés en el centro, no te está atrapando la historia. Puede ser incluso de uno de tus autores favoritos y dices, ¿cómo es posible que no puedo con este libro? Simplemente tu cerebro ya se saturó de hacer la misma actividad todos los días, entonces, por eso, necesito un respiro, hacer otra cosa. Ya sea, ver televisión, leer una serie, escuchar música, salir con tus amigos, otra actividad diferente. Uno se cansa de estar haciendo lo mismo, te saturas de muchas letras. Les digo que ahí me pasó eso, entonces, aquí les traigo algunos consejos para cuando les doy un bloqueo lector. Puede ser, vamos a suponerlo así, el primer consejo que les doy. Puede ser que el bloqueo lector les dé, porque están leyendo muchas cosas que los obligan a leer. No sé, lecturas o miraturas de la escuela, artículos que tienen que leer para una materia, no sé, la razón que sea que tienen que leer algo obligamos. Entonces, una vez alguien me dio un buen consejo, agarra lo que a ti te guste leer. Agárralo y ponte a leer. A ver, en este caso, el librito que me sacó de bloqueo lector fue el único amigo del demonio, escrito por Dan West. Saben que me encanta esta zara de John Clever. Aquí en la línea les estaré dejando la reseña, tanto la reseña de los tres primeros libros como la reseña de mis requisitos de este libro, para que la chequen. Entonces, me leí este libro en una semana. Empecé a leerlo así como que como me la... Me empecé a enganchar y me empezó a gustar y me sacó de mi bloqueo lector. Después me seguí con las horas lentas de la noche y me lo terminé en los días. Después me seguí con Warcos y me lo terminé en cuatro. Y así sucesivamente empecé a dar a otra vez los libros. Este fue el libro que me sacó de bloqueo lector. Entonces, punto número uno, agarra un libro que tengas ganas de leer y lee. Si ves que eso no funciona, mostré las cosas que a mí me ayudan mucho. Un día por completo olvídate de los libros. Ve una película, ve una serie, escucha música, salga a tus amigos, lo que quieras, pero que no esté relacionado con los libros. Es eso. Haz una actividad diferente. Eso también en algunos casos me ayuda, me pongo a escuchar música y después como que solita viene inspiración para poder leer. Eso también funciona bastante. Tres. Otra cosa que te puede ayudar es no precisamente dejar de leer, pero puedes agarrar libros cortitos y empezar a leer otras. Puedes agarrar un manga, puedes agarrar un libro de relatos, tenga tres o cuatro y que sea menos de cien páginas, eso también ayuda mucho. Puedes agarrar una novela gráfica que también es muy fácil de leer y muy rápido. Agarra libros cortitos. Tercero. Libros cortitos que puede ser que te ayuden a leer bastante. El cuarto consejo que te doy también es muy bueno. A mí me sirve, o sea, si estás dando cosas que a mí me sirven, puede ser que sí. Y si también tienes algún otro consejo, puedes dejármelo aquí en la página de los comentarios y lo checaré y también lo propondré, no es mala idea. El cuarto es, cambia el formato de lectura. También otra cosa que te puede darte es, no sé, puro libro en físico. A veces yo también, ya saben que voy a intentar los libros en físico con digital. Bueno, ahorita he estado leyendo más digital que otra cosa que hay por ejemplo. Libros físicos y digitales donde puedes leerte algo en digital, que son más fáciles de leer y no estás pensando que tienes cómo estar el libro, estás como en tu tabla o algo así. También eso ayuda mucho a quitarte un poco el bloqueo lector. Y otra cosa que puede ser muy buena, el punto número 5. Ve películas relacionadas a los libros. A mí me ayuda mucho eso. Ve películas relacionadas a los libros. Por ejemplo, algo que hice que también me funcionó cuando tenía el bloqueo lector fue volverme a ver la serie de unas, una serie de catastróficas desdichas. Porque dije, si la veo me van a dar ganas de leer el cuarto y voy a poder ya terminar la primera temporada, ¿no? Eso fue exactamente lo que pasó. Terminé de ver los tres primeros capítulos. Bueno, seis, porque leí de dos. Y dije, listo el cuarto, me leí el cuarto. Ahorita estoy esperando que a ver si mi hermana me pasará clave de Netflix. Vuelvo desde mi casa porque no era su casa. Que es donde tengo el Netflix. Y pues me di a mi hermana de agarrar el cuarto, volverlo a leer. Entonces, es muy bueno. No, no vayas a leer sagas ni libros gordotes porque no no funcionan. Ni otra cosa. Nunca leas un mismo género más de dos veces. Por decirlo así, yo soy mucho así. Si lees, por ejemplo, si lees psicólogo humana, te leíste este, puede que te leas el quinto, que es este, y no te va a complacer igual que este. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya se saturó de esto, podemos decirlo así, y ya no quiere eso. Puede ser que sí. Lo digo porque en mi caso, no sé mucho de leer sagas continuas. Tengo que esperarme y así que les leo. Porque si no, siento que no estoy leyendo nada. Y me estoy perdiendo de libros. Cosas mías. Pero así parece, entonces, no voy a salir. O si lees, trilé psicológico, no voy a salir otro de trilé psicológico. Si lees psicológico, romance, fantasía, cambia de tema. Eso también ayuda muchísimo. Y bueno, dreamers, pasemos al otro punto del video. Veamos qué es una resaca literaria. Una resaca literaria no es mala, no se preocupen, no es la otra cosa del mundo. La resaca literaria es cuando tú leíste un libro que fue lo máximo que ha leído en este año, se va a convertir en una de tus mejores lecturas, te encantó, te fascinó, fue muy genial. Entonces, no, te puedes olvidar muy fácil ser esto. Por ejemplo, en mi caso, Harry Potter. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Sé que han pasado muchos años, una resaca literaria puede durar muchísimos años. Se los digo así. ¿Por qué? Porque en mi caso es, por ejemplo, estaba leyendo en El Mago de Papel. Era así de que. Ay, el Mediterráneo debería tener esto, 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 para que fuera más perfecto. Y me estaba refiriendo a la comparación con Lopi. Entonces, pues dices, todavía tienes la resaca literaria de Harry Potter. En mi caso, como les digo, la resaca literaria es cuando no puedes sacarte de la mente un libro. Y pasas a otro, pero lo sigues comparando con el mismo. Les digo yo que Harry Potter, después de muchos años, pues dices, ¿qué onda? ¿Qué sucedió ahí? Prácticamente yo me quedé como que enganchada en todo el mundo. Por algo soy Potter, con todo ese mundo mágico. Les digo, puedes leer un libro y te parece una cosa que sea el mundo, pero tu cerebro lo sigue procesando y no puedes avanzar. Hay casos, hay casos en que no se puede avanzar en el corazón intelectual porque estás con padre y con padre y con padre y con padre y con padre. Y pues la verdad, no. No más, no se puede y no. Les digo, bloqueo lector cuando no puedes leer porque ya estás atuado de muchas lecturas o de muchas cosas que leíste. Y necesitas hacer otra actividad para poder despabilarte de eso y volver a leer un libro. Y la resaca literaria es cuando leíste un libro que tengas que te fascinó y no puedes salir de ese mundo todavía. Y el próximo libro que estás leyendo lo estás comparando. Y bueno, dreamers, espero les haya gustado este video de organización literaria. Muy sencillo, sí, pero me pidieron el tema, así que se los traigo. Dije, bueno, cuando vean el próximo día, aquí está. Si les gustó, denle manita arriba. Suscríbanse, aquí está el botoncito rojo. Espero les guste el canal, los videos. Ya saben, ahorita tengo una pregunta en Twitter. O también aquí abajo, aquí están los comentarios, se los hago desde aquí. ¿Qué videos quieren que haga en el canal? Ya estoy prácticamente en orden. No me faltarían dos videos, pero no sé si hacerlos o no. Estoy pensando, ya nada más son dos. No hay ningún problema. Acá me registo en la cajita de los comentarios, por favor. ¿Qué videos quieren que haga? Sugerencias, no hay ningún problema. La campanita para que no se pierdan absolutamente nada de nada de nada de mis videos. Vayan a mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, mi Facebook. Pasen al blog. Denle mucho amor, por favor. También aquí para que crezcamos, les tenga más cosas. Esto sea más padre. Y también a mis redes sociales. Yo contesto todo. Mensajes, comentarios, no hay ningún problema. Pasen a mis redes sociales, lectoras, que son Big, Kuditz y Alibrate. El responso que estoy leyendo, qué me están pareciendo los libros, cuánto llevo. No hay ningún problema. Y bueno, dreamers, ya empiezan las vacaciones. Esta es la primera semana. Espero lean mucho. También me gustaría ver qué libros andan leyendo. Las recomendaciones son muy buenas. Y yo los dejo en los comentarios. Si ustedes me ven en este video, vean que es su canal, el canal de literario. Hasta luego, jimá. Y felices lecturas. ¡Gracias!